Comunicación ahora con el Presidente de la Nación, el Dr. Alberto Fernández. Presidente, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Presidente, usted ha dicho en las últimas horas, nos consta, porque aparte es una preocupación de usted, permanente, el tema de los precios, la inflación, sectores especuladores de la Argentina que buscan ganar y no importa cómo le den a la mesa de los argentinos. Y anoche ha tomado usted una decisión de suspender la exportación de carnes. ¿En qué contexto? Y esto si va a estar... Porque recién hablamos, por ejemplo, con Pedro Peretti, un hombre que usted conoce, que dijo que es perfecto lo que ha hecho el gobierno, pero tiene que ser acompañado ahora de otras medidas, ¿no? Exactamente, exactamente. Ayer un poco, tú le explicabas a los exportadores de carne, que el tema de la carne se desmadró, claramente. Cuando uno mira lo que pasó en el 2015, qué escenario quedó en el 2015 y qué escenario recibimos en el 2019, uno se da cuenta que lo único que ocurrió es que se le vio total apertura al sector. No aumentaron la cantidad de toneladas de toneladas, no aumentaron también la cantidad de cabezas. A veces es menor el peso del novillo que se faena. Lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos del kilo de asado, para tomar un ejemplo. Esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorezca a los mercados. Favorezca siempre al más poderoso, en este caso, del que produce. Es cierto que en el medio hubo un boom que fue el ingreso de China como demandante de carne. Y es cierto que hoy el 80% de lo que se exporta, 75% de lo que se exporta, va a China. Lo que también pasó es que como el precio internacional, como la demanda fue tan grande, el precio internacional subió tanto, esos precios empezaron a competir con los precios del mercado interno, porque como ahora China también exporta carne con hueso y es más fácil acceder a la exportación, la verdad es que hay exportadores que así como antes compraban camisas y las exportaban, ahora compran carne y exportan. Y entonces todo eso genera una tensión en los precios internos que ya no se aguanta más, porque nosotros no podemos seguir teniendo ver cómo la carne crece mes a mes en los precios sin ningún justificativo, porque lo más llamativo es que crece el precio de la carne y base el consumo de carne. O sea, no es que el precio sube porque la demanda crece, y entonces yo tengo menos carne para repartir o no la demanda creciente. No, la demanda crece, la demanda baja, hoy estamos consumiendo creo que el nivel más bajo de carne, el nivel más bajo, sí. y medio por habitante, por cápita, y crecen los precios sin parar. Sí. ¿Por qué crecen los precios si no lo estamos demandando? Ahí eso lo tenemos que corregir, tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers, no es posible que en el mercado de Liniers se venda carne para exportación, porque si se vende carne para exportación percibirse a todos los precios del mercado interno. Decía Pedro Peretti el tema de las cadenas de supermercados, que no se le podía permitir también que crían las vacas, que las vendan después ellos y todo lo demás, ¿no? Yo sin embargo tengo que decir que las cadenas de supermercados, que también hay que aclarar esto, solo representan el 25 o 30% de lo que se vende de carne. O sea, es un número relativamente muy bajo como para poder decir que ahí no tiene una solución, pero ellos, en los acuerdos de precios que hicimos, ellos lo respetaron y lo cumplieron. Hay cadenas, yo no sé muy bien exactamente, pero me parece que hay cadenas que tienen producción propia, porque empezaron como carnicerías, pero me parece que el problema no está tan ahí. Las cadenas de supermercados respetaron los precios, pero que también es poco, porque en este punto yo ayer, hablando, y ahí quiero aclarar que la charla con los exportadores fue muy correcta, fue en buen tono, y que ellos entienden el problema que hay. No les gusta la solución, esto está claro, pero entienden. Y yo por eso les dije, miren, ayuden a poner en orden el mercado interno, y abrimos las exportaciones, y nosotros no tenemos interés de que no se exporten. Obvio. Lo que tenemos es interés de que eso no se vuelva un problema para los argentinos. Ahora, fíjese, usted dice, usted aparte dialogó con ellos, ¿no? Yo decía recién en mi editorial, si hay algo de que no lo pueden acusar a usted es que no dialoga. Ha dialogado con todos, y en algunos casos ha recibido cachetada, ¿no? Pero digo, usted dialogó, habló con ellos, Culfas en varios momentos, con los frigoríficos, pero el campo, como dice el Leal de la Nación, ya piensa en medidas de fuerza. Claro, porque es la única reacción. Pero ayer, por ejemplo, si no es más lejos, en la charla, quedó más de una hora, con los representantes de las exportadoras, la verdad es que ellos dijeron dos o tres cosas muy interesantes que yo les prometí ponerlas en marcha hoy mismo. A ver, ¿qué? No, no, ideas tales como que solo puedan, como era antiguamente, solo puedan exportar los frigoríficos que se han dedicado a la exportación, porque tienen condiciones sanitarias, condiciones de embalaje y demás, que los hacen distintos a los otros. Terminar con los exportadores que exportan carne como exportan camisas, como digo yo. Para poder ser exportador de carne hay que cumplir ciertos requisitos. Total. Circuncribir a ellos y volver a los consumeros, que son los que siempre produjeron para el mercado interno, al mercado interno. Y dejarlos de... Ha sido una gran tentación la aparición de China comprando carne, porque, claro, pagan precios muy altos y para todos se vuelve una oportunidad única. Presidente, buenos días. David Cufrero saluda. ¿Qué tal, David? Muy bien. Usted decía, bueno, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers. ¿Por dónde pasaría el desorden actualmente? Que hoy en día muchos de esos exportadores que venden a China van y compran en el mercado de Liniers. Y entonces, en China hoy se venden vacas para consumo interno y se venden vacas para exportar. Pero ¿qué precio prevalece? El de exportación. Porque es el que más paga. Claro. Entonces, eso solo ya percibiza el precio del mercado interno. Porque no es lo mismo comprar una vaca para faenar y vender en una carnicería de barrio, que vender una vaca, comprar una vaca para venderla a China. Porque China la paga mucho más. Y existe la posibilidad... Todo compita en el mismo mercado el precio que prevalece y el precio de exportación. Y existe la posibilidad, justamente para desacoplar esos precios, de elevar las retenciones. Estaba en 9%, ahora está en 9% la retención a la carne. En 2015 estaba en 15%, con precios ahora muy superiores. ¿Es una alternativa? Es una alternativa. Es una alternativa que podemos ver, pero lo que no sabemos por la diferencia tan grande de precios que hay, si con eso es suficiente. Esa es la duda que quiero. Hay una diferencia tan enorme de precios que uno dice, bueno, ¿cuánto tendría que ser la retención? Tendría que ser retenciones altísimas. La otra es poner cupos para abastecer primero el mercado interno. Esa es otra. Esa es otra alternativa. Que ellos mismos me lo plantearon, los mismos exportadores. Eso también. Pero siempre lo que tenemos que volver a hacer es volver a poner el precio de la carne en sintonía con la capacidad de compra de un argentino. No con la capacidad de compra de quien exporta del exterior. Exacto. Sí, eso es fundamental. Bueno, hay algunos datos que les mostré, que mientras hablo con ustedes, mire un cuadro. Pero para que veamos de qué estamos hablando. ¿No es cierto? El stock ganadero que dejó Cristina era de 51 millones de toneladas. Vino Macri, sacó las retenciones, abrió todo, abrió todas las exportaciones. ¿A cuánto creció el stock ganadero? Creció 2 millones de toneladas, es decir, el 4,9%. Claro. La cantidad de cabellas faenadas eran 12 millones con Cristina. Fueron 13 millones con Macri. Abrieron todo para nada. Para nada. ¿Cómo hicieron con todo? El 5% promedio de la faena. Uno de los secretos para producir y ganar vacunas es que uno no mate para faenar vientres, vacas, hembras, y que además el peso no sea menor a los 260 kilos. Eran 224 kilos con Cristina, eran 225 kilos con Macri. Claro. ¿Y quiere decir qué política de crecimiento aprovecharon ellos el sector con todo el viento a favor? Ahora, el precio del asado, en el año 2015, el kilo era 77 pesos. En el año 2019, en diciembre del 2019, era 300. Y hoy está en pleno de acordado 350, si no me equivoco. Sí, sí, totalmente. Pero ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. Lo único que subió con todo abierto fue el precio. Claro, claro. Lo único que subió. Y en este marco también, el tema, digo, ya ha comenzado a regir el tema de la aplicación de la ley de góndolas, ¿usted cree que eso también puede ayudar? Acá hemos estado desde hace... Eso puede ayudar mucho al desarrollo de algunos sectores y al consumo de algunos sectores. El sector lácteo, que queda muy concentrado, puede encontrar en la ley de góndolas la posibilidad de que otras marcas... Claro, mire, la semana pasada hablábamos acá y le dábamos a nuestra gente la posibilidad, estábamos hablando con una... Primero con una cooperativa tambera de Navarro, Apóstoles, que nos decían... Y la verdad nos decía el señor, el dueño, yo mandé a dos supermercados mi oferta... Yatasto. Yatasto, no, Apóstoles primero. Mandé a 44 pesos el litro, ni me respondieron. Y después está la otra empresa, Yatasto, que vende, es así se consigue, a 60 pesos o menos el litro de leche. Es decir, se puede conseguir a menor precio. No, claro, bueno, ahí también tenemos que ser muy estrictos con los supermercados. El tema de la imposición de la ley de góndolas, ahora, ayer lo estuvimos hablando con Pablo Español, de ver cómo exigimos el cumplimiento de la ley de góndolas, porque esa es una gran oportunidad que tenemos. Y yo les pido, además, a todos que vean los resultados económicos de las industrias alimenticias. Sí, los mostramos acá. David los mostró hace dos semanas. Los balances, sí, sí. Algunos que perdieron... Tres años seguidos con Macri. Ganaron en plena pandemia. Exacto. Ganaron mucho en plena pandemia. Y en el primer trimestre han tenido un resultado impresionante. Cuando uno habla de la distribución del ingreso, habla de eso, precisamente. Que alguien no se lleve toda la ganancia y que repartamos un poco mejor las ganancias. Exacto. Presidente, eso también está ocurriendo también con el tema de la construcción, el cemento... Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, porque uno hace un enorme esfuerzo. Bueno, hoy vamos a sortear los primeros créditos a tasa cero para la construcción. Del banco hipotecario, ¿no? Exactamente. Hace un enorme esfuerzo del Estado para ayudar a que la gente pueda obtener su terrenito, comprar su casa, hacer su casa. Ahora, esto no se puede volver en la, entre comillas, oportunidad del que vende material para la construcción. Y mucho peor es con los alimentos. No es posible que el dinero que nosotros volcamos en los sectores más desposeídos para que puedan acceder a la alimentación básica, termine convirtiéndose en un formidable negocio de unas empresas que terminan ganando sumas federales. Totalmente, sí, sí, totalmente. Eso, eso hay que... Yo lo hablo una, lo hablo dos, lo hablo tres, ya la última vez que hablé en el... Cuando anunciamos el aumento de la tarjeta alimentar para llevarlo a chicos hasta 14 años, yo lo hablo una y otra vez y es como que la prédica cae en sacos rotos, se hacen los distraídos, y la mejor solución que me ofrecen es que el Estado baje los impuestos. Para que el precio baje, cubre menos impuestos. Bueno, usted dijo en su momento que iba a aplicar la ley de abastecimiento y otros elementos que tiene a su... Es que la estamos aplicando la ley de abastecimiento, la estamos aplicando. Hemos, miren, hemos ido sobre... En la Argentina hay más o menos 600 frigoríficos, 500 frigoríficos, pero que operan con el exterior hay alrededor de 150, una cosa así. Algunos de último momento, ¿no? Que se inscribió en el último momento. Bueno, hemos ido con la ley de abastecimiento y a 44 de ellos los hemos... Hemos ido muy bien con ellos, con multas y con cierres. Bien, bien. Nosotros estamos aplicando la ley de abastecimiento. Lo que pasa es que hay un... Un... Un actitud por parte del empresariado, de parte del empresariado, no me gusta generalizar, realmente incomprensible. Sí, sí. Ahora, presidente, en el comunicado se menciona que, bueno, en estos 30 días se van a tomar más medidas. ¿Por dónde vendría? ¿Por el lado del peso de la faena? Esto que hablábamos por ahí de los cupos... Y todo eso... Hoy he escuchado a alguien decir que en verdad la solución es aumentar la producción. Miren, aumentar la producción en el ganado de carnes, de covinas, de grivatas, es un tema de muy largo aliento. Bueno, es muy interesante ver esto, miren. Hasta el año 45, 46, la Argentina tenía 2 millones de cabezas de ganado. Cuando llega el peronismo, esa producción empieza a crecer. Y cuando el peronismo se va, deja 3 millones de cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tenemos hoy? 3 millones de cabezas de ganado. Ustedes se dan cuenta que desde el año 45 o 55 no hemos aumentado la cantidad de cabezas de ganado. Lo que se aumentó es la cantidad de habitantes. Totalmente. Cada año, más o menos, crecemos un millón de habitantes. Si, si. Gracias.